¡Me aviso, me aviso, me aviso! Soy Arcadi García, he vingut así para hablaros de Tip Top Physics, es el nuestro canal de YouTube, también es una web, donde pusimos vídeos de física, siempre que podamos, que sean divertidos, que sean educativos, pero sobre todo que te lo pases bien. En nuestra página web hay diversos contenidos. Por una parte tenemos quiénes somos y por qué estamos haciendo todo esto. Por otra parte aparece un lugar destinado a las redes sociales para que podáis interactuar con nosotros y también un espacio dedicado a los vídeos. Estos vídeos son de carácter divulgativo y tratan temas físicos de una manera amena. Estaba en un primer momento destinado a estudiantes de grado de primeros cursos, pero hemos visto que tiene una gran aceptación entre estudiantes de secundaria y bachillerato. Os voy a enseñar un vídeo para que sepáis más o menos cuál es nuestro estilo. Fíjate cómo ha cambiado la nota. ¿Alguna vez te has preguntado por qué pasa? Por ejemplo, el primero, que es el del efecto Doppler y mostramos un ejemplo de este efecto, para luego desarrollar una serie de cuestiones físicas y al final poder explicar por qué ha pasado todo esto. Y unos compañeros y yo decidimos que nos lo pasaríamos bien haciendo un poquito de divulgación y realmente nos acabó sirviendo hasta para reforzar algunos conceptos. Yo creo que nos gustó tanto que hemos decidido continuar haciendo vídeos y moviéndonos en las redes sociales, porque, bueno, personalmente para mí fue una experiencia muy positiva, es de trabajo, pero es una experiencia muy positiva en la que también refuerzas lazos con tus compañeros y, bueno, si lo haces suficientemente bien puedes ganar una tabla. Som siete estudiantes de física que hemos estado contando con la ayuda de los profesores de la universidad, como por ejemplo, Chantal Ferrer, Enric Valor, Toni Font... Y nos hemos estado pasando tan bien en los vídeos que ahora somos más gente incluso. Y este es el resultado. ¡Suscríbete al canal!